¿Con qué sabor de bocas marchas es, Paul? Bueno, está claro que... malo, pero a la vez bueno, porque yo creo que el equipo ha competido y se ha dejado el alma. Pero claro, y llegando a ganar en el minuto que estábamos, pues nos vamos jodidos. Un carrera un tremendo el gol, ¿no? Bueno, yo al final, son mis características, intento aprovecharlas, intento aprovechar cada minuto que me da el míster e intento demostrar lo que soy. La jugada, la del gol, fue espectacular. Bueno, sí, lo que digo, al final yo creo que es una de mis características, que al final es un jugador potente, fuerte, y nada, eso, intentar demostrarlo cada vez que es algo, intento darlo todo y eso. La rabia que otra vez el equipo hizo muchos méritos para ganar y que al final solo llega a un punto de recompensa. Sí, pero bueno, yo creo que nos tenemos que intentar quedar con lo bueno, que al final el equipo, por primera parte, creo que estuvo bastante bien, tuvimos los 0-2 cerca, incluso la segunda parte, pues bueno, al final veníamos de muchos partidos, hemos tenido un día menos de descanso, tenemos mucha gente baja, hay gente muy cansada, y aún así creo que hemos aguantado bastante bien el partido y hemos tenido incluso alguno en la segunda parte para poder sentenciar el partido, y no ha sido así, y nos la metió, pues bueno, hacer bueno el punto en casa. Y un míster que teníais menos puntos que lo que habíais merecido, ¿no?, en estas últimas jornadas. Sí, pues eso, en plan, creo que ha habido partidos que a lo mejor no hemos tenido mala suerte, que no hemos tenido ese punto de acierto, o que en jugadas clave, pues es lo que tú dices, no hemos tenido ese punto de suerte y ya está, al final el fútbol es así, hay que combatir con ello y seguir adelante.